Hola a todos, he hecho un nuevo vídeo porque quería enseñaros un montón de cosas súper súper chulas que me han llegado y también quería, o sea, he hecho este vídeo pensando en la gente con la que hablo en las redes sociales. En estos últimos días he hablado con mucha gente, sobre todo en Facebook, y me hacen la pregunta de cuánto tardan en llegar las muestras. No puedo dar una respuesta exacta porque depende de quién nos las mande, de la empresa en concreto, depende de muchas cosas, pero quiero deciros que al final, si os vais apuntando y vais participando en otras cosas, os tienen que ir llegando, ¿eh? Es que es una ley matemática, no os va a llegar todo lo que pidáis, pero sí os va a llegar una gran mayoría. Y la prueba de ello es que otra vez, no quería hacer un vídeo muy largo, pero me he puesto a poner cosas en la mesa y digo, ala, otra vez, me falta mesa para colocar tantas cosas. Y es para que veáis las cosas tan chulas y tan variopintas que podemos conseguir con esto de las muestras gratis, los sorteos y los concursos. Quiero empezar enseñando lo último que me ha llegado. Para la gente que deja comentarios, es que no me llega, es que me apunto a todo y no me llega. Hablar conmigo y vemos cómo, o sea, cuál puede ser el fallo de por qué no lleguen las cosas. Pero yo avisé en las redes hace poco de algunas de las cosas que veis aquí y quería enseñaros que a mí me han llegado súper rápido. Empiezo por la joya de la corona, que sin duda, o sea, es de las mejores cosas que ha llegado en tiempo y por eso les quiero enseñar la primera. Ha llegado de Proximati, es este par, de oral B, y bueno, deciros que para registrarnos fue un poquito lío, porque muchos de las... o sea, yo sí pude registrarme, pero costaba mucho. Estuve hablando con la gente en las redes sociales, intentaba... había una casilla que no había que marcar y a alguna gente le funcionaba, a otra no. Entonces, lo siento por quien al final no se pudo registrar, daban 20.000 pas como estos y ya he visto que muchas compañeras por suerte sí que pudieron y sí que lo han recibido. Y eso, y lo siento por la gente que no se pudo registrar porque es verdad que Proximati últimamente falla un poco a la hora de registrarnos en sus promociones. Pero bueno, enseñaros que a los pas lo están mandando, que es verdad la promoción, y que a mí me ha llegado esto que... es flipante. Para mí es flipante. Ha llegado un... todos son productos de tamaño real, de tamaño de venta. Ha llegado una pasta de oral B Pro Expert, ha llegado otra de Repay, que es un blanqueante. Un enjuague bucal de oral B, y esto creo que es hilo dental. También en este pas, veis ahí, una tarjeta que vale para 80 euros de descuento en la compra de un producto eléctrico oral B o I, eso es, cepillo OI de oral B, el nuevo cepillo eléctrico de oral B. Ya nos han ofrecido otros concursos, otras promociones para darnos a conocer este cepillo eléctrico. Y bueno, y sin duda, con este pas de oral B, nos van a dejar súper contentos con la marca. Además, hay otras promociones de oral B, así que no es lo único que os voy a enseñar de oral B. Pero bueno, enseñaros este pedazo de elote y las cosas tan chulas que se pueden conseguir. Lo cierro. Luego, quiero enseñaros... esta me ha llegado ayer, o antes de ayer, hace dos días. Es la muestra de Valentino, de perfume. Esta muestra ha estado dos veces disponible, yo por eso os quiero enseñar las dos. No tengo la tarjeta, pero son dos muestras de Valentino. Una, la solicité en el mes de septiembre y me llegaron tarde. Sin embargo, las otras estuvieron disponibles hace unos días y me han llegado súper rápido. Entonces, estas muestras son muy, 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 muy populares. Os enseño la tarjetita y se agotan súper rápido cada vez que han estado disponibles. Es que se han agotado... ah, vale, no la puedo sacar. O sea, se han agotado en horas, pero deciros que al final os llegan y que suelen estar varias veces disponibles. Que si en una ocasión no la habéis conseguido, estéis pendientes a los enlaces, sobre todo las que vienen de Destino de Belleza. Porque estas muestras hay veces que están agotadas y las vuelven a reponer sin previo aviso. Y con las de Valentino, que las presenta Lady Gaga, ha pasado eso. Estuvieron disponibles en septiembre, luego agotadas y hace unos días estuvieron disponibles otra vez. Hay gente que las ha podido pedir y de nuevo hay también compañeras que han llegado tarde. Pero yo creo que de aquí hasta Navidad las volverán a reponer. Así que atentos a las muestras gratis de Valentino, que yo creo que al final las podéis conseguir. Más cosas que quiero enseñaros, vale, de las últimas que han llegado y que nos tenían en duda. No sé si acordáis que de Tommy Hilfiger, no se me dan muy bien los nombres, hubieron un montón de muestras gratis. Estaban intermitentes. Había veces que entraba, estaba el formulario disponible, otras que no se podían pedir. Y se tiraron un par de semanas. Deciros que a mí me ha llegado la mía. Tengo aquí la tarjeta, ¿veis? Para que se vea mejor. Y deciros que yo he recibido la mía y que estoy segura que muchas de las compañeras también la han recibido. Porque creo que daban 10.000 muestras gratis en total. ¿Cuáles más me han llegado? Quiero seguir con las de perfumes. Estas son de Destino de Belleza. Me ha llegado Libre, de Ives Saint Laurent, que me encanta. Que ya la había probado y que es que es una delicia recibir otra de estas muestras. Es una muestra pequeñita, pero suficiente para probar. Y estas igualmente, como eran de Destino de Belleza, se pedían a través del formulario. Te llegaba un correo de confirmación para el envío de la muestra. Y en pocos días llegaban. Deciros que yo la de Libre la he recibido. Y la de Valentino la he recibido. ¿Y qué más cosas tengo que enseñaros? Porque voy a seguir con la web de Destino de Belleza. Bueno, quería deciros que últimamente siempre en los formularios no encontramos una traba. A veces que el botón de enviar se queda congelado. Otras veces que no se nos carga el formulario que nos lleva directamente a la web de venta. Pero al final, con más o menos trabajo, las vamos pudiendo pedir. Yo quiero enseñaros, empezando por estas de Bioden. Estoy súper contenta. A ver, primero, llegó esta, que es para hombres. Es de Bioden de... Sí, es una crema hidratante. Esta la pedimos hace varias semanas y llegó súper pronto. Luego, esta es la más reciente, llegó la semana pasada. Y pedí una, he tenido suerte porque pedí una a mi nombre, otra desde el móvil de mi marido, y me han llegado las dos. Y como veis, estas las pedimos y han llegado en súper pocos días. Imagino que muchos de vosotros también la habéis recibido. A ver, os enseño aquí las tarjetas de cada una de ellas. Por si os acordáis de haberlas pedido. Era esta la foto que había para pedirla. Y bueno, ya veis que de Destino de Belleza suelen llegar. Son de las más rápidas que llegan y cuando consigues pedirlas y te llega el formulario, es casi seguro que te lleguen. Entonces yo os animo a estar atentos de todos los avisos que demos de muestras gratuitas de la web Destino de Belleza. Bueno, quiero enseñaros otra. Me falta una de ellas, pero es que en el último vídeo os la enseñé y me la han vuelto a mandar. Estas no las pedí, han sido totalmente gratis y por sorpresa. Son, como veis, de Lacombe. Me falta una del Serum, uno de los botecitos blancos, y es que me han llegado sin solicitarla. Se ve que de participar en las promociones de Olay, porque en el remitente del paquete, aunque son de Lacombe, venían de Olay, se quedan con nuestra dirección. Y de cuando en cuando nos ofrecen una de otras cosas que ha llegado, ya os digo, sin previo aviso, sin solicitarlo, y una alegría y una sorpresa. Os lo he dicho en los otros vídeos, pero lo vuelvo a repetir. Y sabéis que me encanta el maquillaje de Lacombe, es que me gusta muchísimo este maquillaje que veis aquí. Me gusta mucho porque tiene una alta cobertura, me gusta mucho porque es muy fácil de aplicar, porque la muestrecita da mucho de sí, y porque dura casi hasta 24 horas. A mí me tiene enamorada, he recibido tantas muestras que es uno de los mejores maquillajes que he probado. Y sin duda cuando se me acabe y me lo voy a tener que comprar. Bueno, más cosillas de destino de belleza, ya os lo he enseñado todo. Hay otras muestras que las he pedido, que son también de maquillaje, de Ives Saint Laurent, pero a esas sin embargo no me han llegado. Sí que he visto que hay compañeras que le han llegado, pero yo sigo esperando. Deciros que eso, que van llegando, que poco a poco, que no perdáis la esperanza, que si os vais apuntando, os tienen que llegar. Bueno, quiero enseñaros... Se me ha caído una. Me han llegado cuatro, o sea, participé a mi nombre también y a mi marido, y he recibido cuatro muestras de Bioil. Estas también quería enseñaroslas porque me han llegado ahora, junto con las de Biodé, me llegaron hace unos días, y hubo mucha gente que me preguntaba, ¿has recibido estas muestras? Se pedían por formulario y dieron enviamiento tal, y deciros que sí, que yo he recibido las mías. Son chiquititas, pero bueno, lo suficiente para probar. Es una crema para piel de saca, así que a ver si es verdad. Porque es cierto que con el uso de los guantes, a mí, por ejemplo, se me tienden a resecar mucho las manos con el frío. Así que a estas, me estoy deseando de probarlas. Más cosillas que os tengo que enseñar, vale, debería de haberlas enseñado antes, cuando he estado hablando de Oral-B. Recibí una muestra pequeñita, era de esta pasta de dientes, Oral-B, lo que pasa es que la he buscado por toda la casa y no la encuentro, de que llevo la utilizamos. Y esta pasta de Oral-B la compré gracias a la cuponera de Proximati. Muchos me preguntáis por la cuponera, ¿cómo se consiguen los cupones? ¿Cómo hago para que me los manden? Yo cuando están disponibles, aviso a través del blog y de las redes sociales. Y solo tenéis que registraros y os la mandan, no están siempre disponibles. Consiste en que estéis atentos y cuando demos los avisos, registrarlas, porque la gente las agota súper rápido. Quiero enseñar aquí una de estas famosas cuponeras. Y ahora, tuve la inmensa suerte de que me llegaron dos. Mira, ¿veis? Viene esta cuponera con un montón de descuentos en primeras marcas y casi siempre unos productos gratis. ¿Veis? En este caso han sido las cuchillas de Gillette y las cuchillas de Venus. Tengo que ir a canjearlas porque acaba el 15, o sea que me quedan súper pocos días. Me mandaron otra que sí he podido canjear, por eso os enseño esta muestra de... O sea, esta pasta de Oral-B, porque la compré al 50% de descuento, gracias al cupón de Proximati. Y gasté una de las cuponeras y me queda por gastar esta. Deciros eso, que aunque no lo enseñe, también he recibido la mini talla de la pasta de dientes Oral-B. Que era como la original, pero una cosita así, así, pequeñita. ¿Vale? Y bueno, luego os voy a enseñar otros productos a los que les voy a dedicar vídeos aparte. ¿Por qué? Porque he sido, por ejemplo, seleccionada en un proyecto de charadas para probar el nuevo champú sólido de Garnier. ¿Veis? Este champú tiene un envase cero plástico. No sé si lo podéis ver, ¿eh? No tiene ningún plástico, el cartón es reciclable y el jabón es a base de ingredientes naturales. Lo han lanzado a través de muchísimas páginas. Ofrecieron proyectos de DTRND desde el perfil de Instagram de Garnier. Y yo desde charadas buscaba a 100 personas y he tenido la inmensa suerte, ¿veis? De salir seleccionada. Aquí os lo enseño, en el Tester Club. Le dedicaré unos vídeos aparte. En mi Instagram podéis ver fotos, que he ido subiendo fotos del producto y comentando mi opinión. Y ya le dedicaré un vídeo aparte. Más cosillas que les tengo que dedicar un vídeo aparte. Esas que no las voy a coger, a ver si las voy a romper. Pues mira, me han llegado de Ginkubital, ¿veis? Esta ya le hemos dado buena cuenta. Me han llegado dos botellas de Ginkubital. Me han llegado una por ser una de las ganadoras, o sea, una ganadora de los sueltos de Ginkubital. Y otra por una promoción que hace poco tiempo estuvo activa de Master Costal. Y entonces me han llegado más cosas, porque junto a la botella había un set para hacer cócteles con su costelera, su varilla. Y eso le quiero dedicar un vídeo aparte para enseñaroslo y hablaros de esta marca que no me puede tener más contenta. Y bueno, más cosas que me queda para enseñaros. En septiembre fuimos uno de los ganadores de Nivea. Esta es otra página que ofrece promociones constantes, pero es difícil pillar premios. ¿Por qué? Porque se apunta un montón de gente, entonces me dicen, nunca toca, nunca toca. Digo, si te vas apuntando y registrando, en alguna te tiene que tocar. Pero es cierto que los productos de Nivea son tan populares que reciben un montón de solicitudes. Yo llevaba mucho tiempo participando en su sorteo y no había tenido suerte, pero al final me ha llegado este desodorante de Black & White para hombres, que la verdad que es genial. Le dedicaré también un vídeo aparte hablando de Nivea y de todas las promociones que encontramos desde la página oficial y desde otras páginas que colaboran con Nivea y ofrecen proyectos para probar sus productos. Como siempre ya os digo, en el blog de muestras gratis mamas mimadas os voy a ir avisando día a día de todas estas promociones que salen y en las que podemos participar. Y ya me queda solo por enseñaros una cosita, que es la que más tiempo lleva en casa. Eran estas muestras de Lennon & Stoppable. Ya he visto que muchas compañeras las habéis recibido, así que genial. Y yo pues igual participé desde mi cuenta, la de mi marido, y he recibido dos. No son las primeras, huelen genial. Y bueno, con este vídeo quería enseñaros todo lo que me llegó desde el último vídeo que os dejé. En el último vídeo hablábamos de las muestras y las cosillas que habíamos pillado durante el verano. Y desde ese último vídeo, todo esto que veis en la mesa es lo que me ha llegado participando en las promociones y sorteos. Ya sabéis que en el blog muestras gratis mamas mimadas os voy dejando día a día información de cada una de ellas para que podáis participar. Y para que os lleguen cosas tan chulas como estas. Y atentos, porque ya os digo que os voy a ir dejando otros pequeños vídeos, aparte de este, para ir hablando de algunas cosillas en concreto. Dejadme comentarios, por favor, si habéis recibido estas muestras, si también os gusta participar o si no os llega nada y vemos a ver cuál es el problema. Que algo estamos haciendo mal o algo estamos fallando, porque ya os puedo decir, os lo puedo enseñar, todas las cosas gratis que podemos recibir para probar y opinar sobre un montón de productos. Espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente, un beso y chao.